Mi nombre es Daniel Oquendo Estoy encargado de la parte de producción de alimentos orgánicos acá en La Abundancia Haciendo lo que me gusta, que es trabajar con la tierra, trabajar con la naturaleza Poder producir alimentos saludables con ningún tipo de agroquímicos Todo con procesos totalmente naturales, con la elaboración de abonos orgánicos Y aprovechando los recursos de la zona Garantizar que el producto que va a ser entregado a la gente sea totalmente orgánico y saludable Trabajando en un ambiente en el que me siento realmente contento, satisfecho De estar rodeado de toda esta naturaleza hermosa Y como una meditación Es parte de un circuito en el que se trata de ser cada vez más coherente De lo que es el bienestar de las personas La alimentación, la meditación Estamos comprometidos también con la salud de las personas Y mi labor es una pieza fundamental en todo este circuito Estar rodeado de la naturaleza es una de las cosas que a mí me llena más de plenitud Que puedo además de sentirme libre como ser humano También me siento libre en el sentido de que puedo expresar mis habilidades De la forma como realmente yo me siento feliz Aquí en este lugar me estoy expandiendo Este es definitivamente mi arte Pongo mi intención y mi acción Aquí medito, aquí respiro Y me siento parte del proceso de la vida Y me siento parte del proceso de la vida